Bienvenidos CarCaptors, tenemos un nuevo video con información valiosa sobre Clear Card. Esta vez Clamp nos ofreció algunas pistas sobre el final del manga de Sakura Clear Card, además tenemos algunos datos en adelanto sobre los trajes de Sakura y Akiho para la obra de teatro y también hicieron un comentario sobre el anime o bueno dejaron a entender algo en particular vinculado al anime. Los que usamos Twitter estamos al tanto de las sesiones de audio en vivo de Clamp, normalmente no intervienen las cuatro miembros pero esta vez tuvimos a Mokona que se encarga del diseño de personajes y Ananase Okawa que se encarga del guión. Nuevamente he tomado en cuenta los reportes de Twitter tanto los que están en comentarios en japonés como algunos en inglés, por eso desde ya quisiera hacer un agradecimiento público a nuestras amigas Rada y Cinzia en Twitter. Les voy a dejar los enlaces a sus cuentas en la cajita de descripción para que las puedan seguir y por supuesto también están súper invitados a seguirme en Twitter. Empecemos primero con unas curiosidades súper rápidas y divertidas. Resulta que mientras escriben o dibujan Clamp no puede escuchar la música del anime de Sakura porque comienzan a pensar pues probablemente en la animación. Mokona sí escucha música sobre todo al compositor Hiroyuki Sawano pero Ananase prefiere un ambiente más silencioso y yo creo que puedo confirmarles que cuando escucho música de Sakura sea de Clear Card o de la serie original me pongo a pensar en los episodios, en las anécdotas que ocurrieron en estos capítulos y me distraigo súper rápido pero al mismo tiempo disfruto muchísimo escuchando la música de Sakura, me alegra un montón. Otra curiosidad es que entre los trajes favoritos de Mokona de Clamp está el vestido de Ranita de Clear Card, incluso contó algunas anécdotas de cómo trabajó algunos trajes de la serie original incluyendo los de Sakura para la batalla con Ariel y algunos otros más. Si les gusta la idea de hacer una especie de vídeo con este tipo de anécdotas por favor déjenlo en los comentarios. Y ahora pasemos a las claves más importantes que nos dejaron en este Twitter Space, esta sesión de audio en vivo con Clamp. Les tengo cuatro puntos especialmente destacados. Punto 1. El clímax y el tiempo en el manga. Ya sabemos que el clímax está en pleno desarrollo, el final del manga se acerca. Todo eso ya lo conocíamos por un anterior Twitter Space y el vídeo lo tienen aquí en Otaku Press, pero Clear Card la verdad es que no va a terminar tan pronto, al menos van a pasar algunos meses en el manga porque en Tomoeda ya no van a estar en verano. Ahorita mismo es verano en el manga y la pista que nos dejaron es que no habrá tanto frío como para usar un abrigo. Por lo que el manga de Sakura Clear Card terminaría cuando están en otoño en particular y el otoño japonés será entre septiembre y diciembre. Por si acaso me refiero al tiempo en el manga, no al tiempo en nuestra vida real. Es decir, no quiere decir de que Clear Card acabe este año necesariamente. De hecho, un verano podría ser todo un año en realidad de serialización y pues en otros vídeos ya les contaba que calculo que por lo menos deberían ser un par de tomos adicionales, es decir, el 13, 14 al menos y eso podrían ser hasta el 15. Me gusta más ese número que el 14, pero bueno, ya lo veremos. Punto número 2. Los trajes que prepara Tomoyo para las dos alicias está listo y lo veremos en el capítulo 61, al parecer. En el space de Twitter nos confirmaron que justo antes de empezar esa sesión en vivo en audio, pasaron unos 40 minutos hablando de los trajes nada más y recuerden que Tomoyo hace poquito le hizo probar los trajes a Sakura y a Kijo, pero luego decidió hacer otros nuevos desde cero. Lo curioso aquí es que Mokona de Clamp también tuvo una experiencia similar porque normalmente ofrece una propuesta y se la prueban de inmediato, pero esta vez Danase Okawa tenía algunas observaciones por lo que tuvo que trabajar mucho más en los trajes y para confirmar todo ese nivel de profesionalismo que le está poniendo, Mokona dijo que estuvo al menos dos días dedicada a ello, sin pensar en otra cosa que no sea en los trajes, así que parece que esto le costó mucho mucho trabajo, por lo que no dudo que veremos definitivamente arte en ese capítulo del manga. Punto 3. Ya me preguntaron si Clamp habló sobre el anime en su Twitter space y la respuesta la tenemos en esta declaración que leen en pantalla. No sabemos sobre la situación media mix para el futuro, pero al menos podemos decirles que el manga se finalizará apropiadamente. Ese media mix en realidad tiene que ver con toda la forma de difusión, que en este caso sería el anime y otro tipo de medios que se utilizan y en resumen nos están diciendo que no saben nada al respecto, pero no perdamos las esperanzas porque el anime se maneja por su propio rumbo, aunque siempre hay intervenciones por supuesto de las creadoras, pero por otro lado podría ser de que no puedan decir nada por confidencialidad y bueno esa respuesta un poco general podría haber sido solamente para evitar algunas especulaciones al respecto. Nuevamente ya lo veremos. Punto 4. ¿Qué ocurrirá con Sakura en el final del manga? Esta es una de las preguntas que aquejaba a los fans sobre todo durante esta sesión de audio en vivo porque toda esta situación está cada vez más oscura de lo que nunca ha estado y los fans que escucharon esta transmisión dejaron algunos comentarios al respecto, por lo que Naná se dejó entender que no deberíamos preocuparnos por nuestra adorada Sakurita ya que ella es la protagonista de esta serie y estará bien. Y estos me parece que fueron los puntos más destacados que compartieron nuestras amigas Rada y Cinzia en sus reportes en Twitter. Hay algunos hashtags que pueden seguir, les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción y la verdad es que con esto yo creo que voy a plantear un nuevo vídeo de teorías porque una idea loca que se me vino a raíz de estos reportes es que sospecho que Akiho no se va a quedar en Japón, es decir que seguro probablemente todo quede bien en amistad y etcétera pero no creo que se quede en Tomoeda y a dónde podría ir, qué podría hacer es lo que seguro voy a plantearles en un próximo vídeo de teorías así que súper súper atentos. Si tienen más ideas y comentarios recuerden dejarlos por aquí abajito que les voy a estar respondiendo, espero que pueda retomar los vídeos que tengo pendientes muy prontito, de hecho el fin de semana seguro publico Yalo de Hanyo no Yashahime, no me van a creer pero tengo los guiones listos de como cinco vídeos, solamente me falta hacerlos que es lo que me toma más tiempo así que vamos a darle y ya lo van a encontrar muy pronto. Espero que les haya gustado este vídeo, si es así no se olviden dejar su me gusta y compartir este vídeo además de suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!